Música Hay un lugar que ha quedado vacío Desde que te fuiste, cariño mío Ese lugar está por ti esperando Lleno de caricias, quién sabe hasta cuándo Vuelve, ocupar tu puesto Aquí en mi corazón, que se está muriendo Vuelve, amor que yo te espero Tú tienes de cuidado, mi corazón cediendo Si tú no vuelves, me matarán las penas Acabaré con todo, me cortaré las penas Si tú no vuelves, me matarán las penas Acabaré con todo, me cortaré las penas Porque sin ti, sin ti, yo no puedo vivir Porque sin ti, mi amor, yo muero de dolor Música 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 Si tú no vuelves Me matarán las penas, me matarán las penas Escucha corazón Escucha corazón Es que muero por ti Yo muero de dolor No estoy muriendo, mi amor Escucha corazón Vuelve, yo muero de dolor Música Escucha corazón Escucha corazón Yo muero de dolor Música Escucha corazón Música Música Música